Estamos suspendidos con PAMI todo lo que es análisis de COVID debido a la falta de pago por esta obra social que para nosotros era muy importante porque no tan solo podíamos estar dando una prestación a gente de bajos recursos como ven la gente hoy por hoy los jubilados, sino que hacíamos también un tipo de campaña para tratar de disminuir todo lo que era el tema de contagios por el tema de la pandemia. Pero bueno, lamentablemente PAMI en el último mes nos descontó el 98% de la facturación con lo cual nos vimos obligados por ahora a sacar las prestaciones de PAMI por hisopados. ¿Se pudieron hacer algunas gestiones? Lo venimos haciendo desde hace varios meses en realidad porque los débitos que venimos sufriendo son ya de varios meses atrás. Lo que pasa es que esto ya fue demasiado porque nos debitó el 98% de algo que veníamos facturando que está totalmente en orden, tanto administrativamente como a través del colegio. De 680.000 pesos que se facturó en toda la provincia, solamente pagaron 12.000 pesos. Entonces, haciendo imposible seguir trabajando. ¿Cuáles fueron los argumentos para realizar este descuento del 98%? Bueno, según ellos dicen que no está en el sistema SISA, encripto, todos los análisis que hemos presentado. Nosotros estamos obligados a presentar nuestro informe en SISA, que es el sistema de integración a nivel sanitario en la Argentina. Al margen de que aparentemente también dicen que como los hisopados eran negativos, no eran pagados también porque eran negativos. Pero eso no lo podemos saber. ¿Cuál es la situación con el resto de las obras sociales, OSEP? No, no, con el resto de las obras sociales estamos bien. OSEP también, supuestamente hoy, va a dar el gobierno nacional el índice inflacionario, con lo cual eso va a impactar en el aumento de los OSEP, seguramente en estos par de días más van a estar dando un aumento nuevo.